Miren cuñaca, el que viene ahí El cuñeto La bonita camisa atrás A bailar conmigo A bailar conmigo ¡Ey! ¡Ey! Siempre va a los bailes muy bien vestidito Zapatos goleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se alborocan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco ¡Hace un mes! Ese muñeco se pinta solito Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco Todas, nunca las baila el muñeco Son felices bailando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco ¡Hace un mes!